qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo un arranque desde el agua hoy nos encontramos en punta ballena vivimos en busca de la brótola nuevamente la verdad que no hemos vuelto adicto de esta pesca este pesquero viene rindiendo muy bien durante estos meses y bueno decidimos venir de vuelta hoy a ver qué es lo que pasa estoy en compañía del productor el ema vamos a disfrutar una pesca tragedia a la mañana muy frío pero bueno sarna con gusto no pica dice el dicho así que bueno vamos a arrancar esta mañanita de pesca hay mucha gente pescando acá voy a arrancar ya los muchachos están pescando yo voy a acomodar las líneas a mostrarles como todo siempre así si disfrutamos de una linda jornada de pesca así que acompáñenme a pescar bueno acá nuevamente en uso esta espectacular línea de plomo corredizo que les vengo mostrando viene rindiendo muy bien así que hay que seguirla usando vamos a ver si les puedo compartir el tutorial la verdad que los tutoriales a veces soy un poco reacio los tutoriales pero les voy a tener que compartir esta línea sobre todo porque ya está más que probada y rinde muy bien para los que no la conocen la línea de plomo corredizo con un pulpito de goma arriba y abajo otros anzuelitos circulares en este caso es una línea que trabaja bien pegada al lecho marino con los dos anzuelos apoyados en el fondo así que bueno por eso es que rinde muy bien para la brótola vamos a ver qué es lo que ocurre le voy a poner acá en la cañita venía haciendo un poco de trolling buscando anchoa recién pero no tuve suerte así que vamos a sacar el señorito hoy la verdad que no hubo mucha producción en el video en el video anterior la verdad que fue espectacular y bueno gracias a toda la gente que me acompañó ahí en el estreno tremendo video que dio bastante laburo pero creo que quedó bastante atractivo y bueno ahí ya está enganchadita la línea le vamos a hacer un encarne con lisa lisa fresca conseguí en la burriqueta una casa de pesca maravillosa en Maldonado donde no solo tienen cosas de pesca sino cosas de camping lo que es armas de modo de aire todo un poco así que les dejo la invitación para que quieran lo que quieran pasar por allí recuerden que si van de mi parte tienen un 10% descuento en toda la línea de shimano tanto en cañas como en riles así que aprovechen una casa de pesca super completa con muchos artículos y bueno lo que no hay en la burriqueta no existe muchacho encarne el pulpito y bueno vamos a bajar a ver lo que pasa a ver si anda burgando alguna brotolita ampliaremos bueno amigos ahí tenemos primera pieza así le damos comienzo a esta mañana heli de acá en Punta Ballena miren ustedes de donde salió primero brotolita en el pulpo ay brotolita me parece haber bastante pique hoy por ahí otra brotolita bueno esto tiene que ser un buen congrio a ver que hay están viendo ahí muchachos a ver si se llega a ver el ángulo a ver esta brotola no he hecho a ver uuuh que pedazo de brotola que pedazo de brotola por un momento pensé que no era brotola a ver que se complica con la cámara acá a ver va la bucha miren que brotola miren que brotola tremenda brotolita y que esta activo bueno ahí estoy chocado de prender otra hay bastante pesca muchachos la verdad que el frio se hace sentir bastante este pelo si esta la pesca uno esta entretenido no esta entretenido si tiene otra una bolita por aca a ver ufa aprecenlo ustedes ahí el pulpito sigue ririendo sigue dando brotola una belleza de pesca no para de picar la brotola tomo dos cañas y me estoy volviendo loco ahora que se hable poco porque estoy con frio me gusta la brotola más acá en el pulpo veis que pedazo de brotolita acá les presento el equipo que estoy pescando hoy el combo shimano trevala cardiff reel rotativo cargado con multifilamento kairiki es un combo espectacular para pescar en kayak y bueno les recomiendo también que lo puedan conseguir ahí en la casa de pesca de la burriqueta acuérdense que si van de mi parte tienen el 10% descuento en todo lo que es shimano cañas riles consiguen un 10% de descuento ahí si van de mi parte así que bueno vayan ahí por la burriqueta y consigan este lindo combo y disfrútenlo a bordo de su calle pero estamos a dos cañas acá un infierno de pesca muchachos un infierno de pesca muchachos que grotolón se va a tener cuenta y no me van a quedar a dar 그런데 no me van a quedar al infierno de pescas chau el 20% de pesca el 30% de pesca muencia el 20% de pesca muencia que erotorita, que pizca va a bigote, va a bigote miren como trabaja esa trebala una belleza que erotorita que erotorita miren que pedazo de erotorita semejante erotorita Bueno amigos, se nos había cortado el pique durante mucho rato y bueno acá tenemos que otra captura, vamos a ver si se afirman de vuelta miren qué lindo ejemplar a ver si tenemos otra brotolita por acá y que está bastante cortado ahora hace rato pero bueno a ver si pellicamos alguna otra brotolita miren la brotolita miren la brotolita miren la brotolita a ver a ver ah por suerte el sol viene calentando un poquito mañana gelida hoy a ver, uhhh qué linda brotox que linda brotox y está brotolita brotolita han arrancado super activa alguna que otra sigue saliendo bueno amigos toca retornar ya finalizando la mañana de pesca en Punta Ballena donde hicimos una linda pesca de brótola no fue una locura pero una linda mañana muy frío, muy frío muchas embarcaciones en el agua disfrutando de la pesca de brótola ahora nos encontraremos ahí con algunos compañeros para ver como les fue y bueno ya vamos cerrando juntando un poco las cosas acá y bueno gracias por acompañarme síganse suscribiendo así llegamos a los 8000 suscriptores la verdad que ya estamos cerca así que bueno deseando poder hacer ese sorteo para regalarles el kayak así que bueno nos vemos en el próximo video un abrazo grande para todos y gracias por acompañarme como siempre bueno amigos vamos a sortear otro posible ganador ya saben todos que estamos sorteando un kayak nuevo vamos a regalar y hoy lleguemos a los 8000 suscriptores vamos a estar regalando un Patagonia gama fishing en conjunto con la gente de Jurassic Kayak así que bueno vamos a este último video publicado donde tuvo una repercusión tremenda la verdad un video muy comentado muy visto y desde ya les agradezco a todos la verdad que superamos ampliamente las expectativas ahí en el estreno superando las 125, 127 personas así que bueno increíble vamos ahí a pegar el enlace del video y cargamos bueno acá como ven un total de 300 comentarios la verdad que impresionante y bueno muy agradecidos ya estamos más cerca de los 8000 así que síganse suscribiendo comentando los videos recuerden que video a video sale un ganador así que tienen chances en todos para ir ganando ahí vamos a sacar otro nuevo a ver a quien sale por ahí tenemos bueno pesca en familia muy lindo video te felicito por la pesca y bueno ahí tenemos Javier Bravo de Montevideo que correctamente puso también los últimos dígitos de la cegula y el lugar de donde es así que felicitaciones para Javier Bravo y síganse suscribiendo muchachos comentando ahí así salen los próximos videos un abrazo grande para todos